No me ponía de acuerdo con mi corazón Nunca habíamos elegido juntos a la misma opción Y apareciste con tu ternura que me dio seguridad Y me convenciste y ya no vio mi vida junto a nadie más Eres de indicada exactamente lo que yo buscaba La pieza que me falta para ser feliz Si no es contigo ya no quiero nada Eres de indicada con la que quiero compartir mi vida Parece que te hicieron solo para mí Eres lo que mi alma necesita El amor perfecto Cuando planeaba una sorpresa para mí Se disfrazó de ti Y apareciste con tu ternura que me dio seguridad Me convenciste y ya no vio mi vida junto a nadie más Eres de indicada exactamente lo que yo buscaba La pieza que me falta para ser feliz Y si no es contigo ya no quiero nada Eres de indicada con la que quiero compartir mi vida Parece que te hicieron solo para mí Eres lo que mi alma necesita Eres lo que mi alma necesita El amor perfecto Cuando planeaba una sorpresa para mí Se disfrazó de ti Música Música Gracias por ver el video.